Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Paco Sedeño. Ustedes me conocen, saben de mi esfuerzo del día con día en ser un mejor ciudadano, un ciudadano de bien. Pues bueno, y contribuir en medida de mis posibilidades a ser de un Cuauhtla una mejor ciudad. Soy perseverante en alcanzar mis objetivos y mi próximo objetivo es que juntos convirtamos la denuncia social en una gestión social desde este Congreso del Estado. Así, en esta dinámica que nos tienen acostumbrados y pasemos de la simulación a los hechos, que es lo más importante. Hoy tengo la oportunidad que me brinda el PT, Partido del Trabajo, ¿sí? A ser precisamente candidato a una diputación local por el séptimo distrito que es y corresponde al municipio de Cuauhtla. Soy un ciudadano como tú, ajeno a los vicios políticos tradicionales, sin miedo a alzar la voz ante las injusticias y a diferencia de muchos, con un plan de trabajo que incluye precisamente la seguridad, los derechos humanos, la salud, que también es muy importante para la ciudadanía, pues los derechos humanos que no se trasladan y tener una cultura porque Cuauhtla tiene una cultura y así también hacer que rinda cuentas el gobierno del Estado y los gobiernos municipales. Por medio de la página seguiré informándoles a los ciudadanos y compartiendo todas y cada uno de los compromisos y propuestas a detalle, esperando mantener una comunicación directa con todos ustedes. Recientemente, sí, recibí un atentado contra mi persona, que eso me mantiene definitivamente en un confinamiento en el cual me ha sido de verdad molesto, pero también a través de las redes sociales, agradeceré sus mensajes de aliento y de apoyo. Su amigo Paco Serena. Gracias.